Y entonces, ahora sí, vamos a cerrar la puerta y vamos ahí. Ya está cerrada y aquí tenemos nuestro tablero. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal, nuevo episodio del test. Y como siempre, buscando cosas para el hogar que nos ayuden un poquito. Y en este caso traemos un lavavajillas. No es de los grandes, porque normalmente lavavajillas van como que empotrados, como si fuera una estufa. En este caso, es un mini lavavajillas. Yo pensaba que era más pequeño, la verdad. Cuando ya llegó la caja, dije, ah, caray, creo que no era tan pequeño como yo esperaba. Pero de cualquier forma, vamos a probar, se supone, según lo que nos dice la caja. Sin ruido, fácil y rápido de usar. No necesita tanta instalación. Además, servicio para cuatro personas. Tenemos entonces cuatro platos, cuatro tazones y cuatro vasos, además de cuatro cucharas para probar. A ver si cabe todo eso o cuánto le puede caber a este lavavajillas. ¿Qué más tenemos por aquí? Que es compacto, ahorra agua y bueno, es práctico. Por aquí, que es el otro lado de la caja, tenemos todavía más curiosidades. Por ejemplo, dice que no necesitas una instalación adicional. Es como un horno de microondas. Yo así lo veo, como un aparato que nada más llega si lo pones y ya lo puedes utilizar. Pero vamos a ver ahorita, dice que puede eliminar un montón de gérmenes. Tiene sus aspersores con gran tecnología y bueno, incluso esteriliza mamilas. Puedes también lavar frutas. Mira, esto no lo había visto. Tenemos también un lavado más rápido, express. Y bueno, así es como luce el lavavajillas con sus botones y más. Vamos ya a destaparlo. Entonces, mira, aquí viene ya el aparatito. Vamos a ver cómo lo podemos sacar más fácil. Ya rompí un poquito del unicel. No se preocupen, estas cosas pasan en el test generalmente. Muy bien, parece que ahora sí ya lo lograré. Un poquito de incomodidades por falta de espacio. Ya está. Será de muy fácil instalación, pero tal vez no de tan fácil desempaquetado. Pero ya está aquí. Y listo. Entonces, aquí está su puertecita. Sale su bandeja. Y tenemos aquí algunas otras cosas. Vamos a sacar el manual. Porque ya aprendimos después de tantos test fallidos. Que es importante leer el manual de usuario. Entonces, vamos a tenerlo por aquí. Vienen otras cosas en esta pequeña bolsa. Pareciera que son como charolas, filtros y más. Entonces, voy a darle una pequeña leída breve al manual y ya continuamos. Bueno, entonces ya leí el manual rápidamente y aprendí algunas cositas. Para empezar, tienes que adquirir un jabón especial. No cualquier jabón va a tener un buen funcionamiento aquí porque se necesita que no haga tanta espuma. Entonces, esa será una de las dificultades con este aparato. Necesitaremos ir ahorita a comprar un jabón. Entonces, no sé hasta qué momento pueda yo empezar a grabar ya la máquina funcionando. Pero también aprendí, por ejemplo, que a pesar de que es capaz de lavar frutas, no cualquier fruta. Las frutas de cáscara delgada no las va a poder lavar porque se van a lastimar. Y también estos que son los filtros los vamos a instalar en este momento. Esta es simplemente la manguera para el drenaje que ahorita vamos a conectar. Esta es una pequeña jarra solamente para tener la medida al momento de llenar este tanque. Y como te digo, estos son los filtros que se instalarán. Déjame retirar por completo la charola para que ahora sí podamos acceder. Obviamente, también debemos asegurarnos que se queden retirados todos estos componentes que vienen como para asegurar la máquina que no se venga golpeando ni nada. Una vez que estén retirados todos estos, ya vamos a poder utilizarla. Entonces, aquí tenemos esta parte donde se coloca el filtro. Y después se coloca este otro que es el filtro un poquito más fino. Entonces, vamos a colocarlo de esta manera. Ahí está. Ya que lo giré, quedó totalmente fijo. Ya que no se está moviendo, podemos estar seguros que está bien colocado. Entonces, volvemos a colocar la bandeja por aquí y ya está. Ahora solo sería cuestión de acomodar aquí los trastes como podamos. Para que una vez que estén listos, podamos instalar esto. Otras dos cositas que traía la bolsa son simplemente la tapa para el contenedor de agua. Uy, ya casi tiró esto. La tapa. Y este que es como una pequeña cucharita para el jabón. Repito, se requiere un jabón especial para lavavajillas. Entonces, tú solamente, al parecer, lo vas a colocar en esta parte de la puerta. Está curioso, ¿no? Yo me esperaría que tuviera un contenedor para jabón. Pero, al parecer, en este caso, solamente lo vas a echar por aquí. Lo cierras y la pones a funcionar. Pero, repito, necesitamos un jabón especial. Así que tendremos que ir de compras, amigos. Entonces, amigos, parece que ya lo encontramos. Aquí dice detergente en polvo para lavavajillas. No es para hacerle promoción a la marca, pero es así. Aquí me parece que hay otra que también. Pero voy a llevar este. Parece que se ve bien. Y es en polvo. Entonces, es exactamente lo que estamos buscando. Habría que ver también cuánto tiempo dura este jabón. El precio, en este caso, 145 por 1.7 kilogramos. Entonces, este nos vamos a llevar. Y vamos a probarlo. Y bueno, ya volvimos. Ya es de noche incluso, pero quiero terminar este video. Entonces, la manguera para el drenaje simplemente se conecta de esta forma, me parece. Creo que es como a presión. Tiene como goma. Ahí ya quedó bien fija. Y obviamente, el otro extremo, pues, lo pondrás hacia donde tú quieras que se vaya ya el agua sucia. Este es el tanque que el manual nos indica que lo llenemos hasta donde dice min. Aquí tiene otro que dice max, pero el manual nos dice que hasta donde diga mínimo lo rellenemos de agua. Ahora, la manguerita incluye este que es como para que se pegue a donde tú quieras. Para fijar esta manguera del drenaje, se puede mover un poquito. Y por ejemplo, en este caso yo la podría pegar aquí. Para que el agua ya simplemente escurra hacia acá, el agua sucia. Ahora sí, vamos a intentar acomodar los trastes por aquí. De hecho, esto lo podemos sacar. Esto simplemente es como para ayudarnos, pero podemos utilizarlo sin esta como canastilla. Entonces, mira, tenemos aquí nuestros platos todos manchados de guacamole. El manual nos indica que quitemos los restos grandes, los restos sólidos. Y ya prácticamente los platos están así. Entonces, yo creo que los iremos acomodando. Uy, no cabe. Pues como siempre amigos, aquí en el test y nuestros fails, no cabe este plato. Seguramente entonces podrá lavar, pero platos pequeños no parece entonces que nos vaya a funcionar mucho que digamos. Entonces, fíjate, ya más o menos encontré una forma en la que sí van a caber estos platos. Pero sí se nota que es un espacio muy reducido. Entonces, no vamos a tener la capacidad de lavar muchos, muchos trastes. De hecho, creo que nada más como dos platos máximo podría lavar de esta manera. Y esto es lo mejor que pude hacer amigos. Los platos al parecer están muy grandes para este aparato. Estoy un poquito desanimado. Yo me esperaba que pudiera acomodar un poquito más de trastes. Porque el hecho que me lave cuatro platos como que tampoco es que me ayude demasiado. Aunque sí debo decir que estos platos son un poquito más grandes de un plato normal, digamos. Ahorita vemos la diferencia con un plato un poquito más normalito. Por este lado podemos poner los cubiertos también. Por cierto, nos recomienda que si ponemos cuchillos el filo vaya hacia abajo. No recomiendan tanto poner un cuchillo. Pero dicen que si vas a poner uno lo pongas apuntando hacia abajo. Entonces, bueno, ahorita coloqué cuatro platos, cuatro cucharas y no cabe mucho más. Bueno, ahora solo queda poner aquí los vasos de la vaquita feliz. Vamos a ponerlos más o menos por aquí tratando de que siga cerrando. El manual también nos indica que no pongamos aquí nada de plástico. A menos que explícitamente diga que el plástico o que ese material sí soporta lavavajillas. Entonces, bueno, por fin acomodé tres vasos, cuatro platos grandes, una taza y cuatro cucharas. Y me parece que con eso cierra bien todavía. A ver, ahí más o menos. Creo que sí alcanza a cerrar bien. Tal vez por aquí todavía cabría algún otro vaso, pero bueno, ya no cabe mucho más. Entonces, si es pequeña la cantidad de trastes que puedes poner por aquí, no es muy, muy, muy grande. Entonces, ahora sí, vamos a ya cerrar esto. A ver, creo que ya llegó hasta el tope. Vamos a ver si ya cierra. Ahí ya cierra bien. Muy bien. Ahora ya estoy sacando el jabón de su caja. Y me impresionó que ya viene así el jabón directo en la caja. No trae bolsa ni nada. Entonces, sí es un poco complicado, yo creo, mantener todo el jabón ahí. Pero bueno. Entonces, vamos a echarle una medidita del jabón. Aquí en esta esquina nos indica el manual que lo coloquemos. Ya está. Vamos ahora a conectarlo a la corriente. Ya lo tenemos también. Emitió sus sonidos. Y bueno, ahora voy a llenar simplemente su contenedor. Vamos a ver. Me queda un poquito lejos. Entonces, vamos a vaciar el agua por aquí. Y vamos a ver más o menos cuánta agua ocupará. Todavía parece estar lejos de donde dice mínimo. Voy con la segunda jarra. No está completa. Son más o menos un litro cuatrocientos. Entonces, vamos nuevamente. Va por ahí. Y parece que va a requerir todavía de otra más. Vamos con la siguiente. Con esta serían cuatro punto dos litros. A ver. Ahí va. Y yo creo que con esta será suficiente. Al parecer. Pero no lo sé. Creo que todavía va a requerir otro poquito. Me parece que... Uy, ya lo derramé ahora de colmo. Pero me parece que son cinco litros. Entonces, ya solo falta un poco más. Y ya está. De hecho, emitió un pitido la máquina. Para indicarnos que ya es suficiente. Y entonces, ahora sí. Vamos a cerrar la puerta. Y vamos ahí. Ya está cerrada. Y aquí tenemos nuestro tablero. Entonces, vamos a encenderla. A ver. Ahí está. Nos muestra diversas opciones. En nuestro caso. Vamos a ponerle un lavado express. Simplemente para ver. Qué tanto nos puede limpiar. En el menor tiempo posible. Entonces, vamos con express. Y simplemente le pondremos iniciar. Ahí está. Entonces, ya automáticamente comenzó. El express dura 35 minutos. Y obviamente ya empezará por aquí. A dispararle agua. Y con el jabón. Y más cosas. Entonces, vamos a esperar esos 35 minutos. Y veremos el resultado al final. Y bueno. Ya acabó todo su proceso. Se tomó 35 minutos para lavarlos. Se gastó todo el agua. Eso es algo que tal vez no me gustó mucho. Al menos yo pensaba que iba a utilizar un poco menos de agua en este modo que le puse. El modo express. Creo que era algo de esperarse. Si tienes un modo que ocupa menos tiempo. Yo esperaría que ocupara también menos agua. Pero no. Ocupa la misma cantidad de agua que ocuparía con otros modos. Que simplemente yo creo van a estar salpicando la misma agua por más tiempo. Pero bueno. Ya también pasó el tiempo de secado. Que fueron unos 10 minutos. Algo que noté en esta unidad. Yo creo que es un problema de esta unidad. Que de hecho podría ir a reclamar garantía tal vez. Es que estaba goteando el agua por aquí. Lo cual incluso puede ser peligroso. Porque justo aquí está el área de toda la electrónica de este aparato. Entonces sí me dejó un poco insatisfecho. Ahora vamos a abrirlo. Bueno primero creo que debí pulsar este botón. Bueno. Entonces ya la abrí. Salió un poco de aire caliente por aquí. La vamos a desconectar de una vez. Porque ya no queremos que esté trabajando. Ahí está. Y bueno. Vamos a retirar esto de por aquí. Para ver el resultado de los trastes. Los trastes de hecho están calientes. Ni siquiera los puedo sostener por mucho tiempo. Porque sí están bastante calientitos. De hecho este todavía tiene aquí un poquito de agua arriba. Voy a esperar tal vez a que se enfríen un poco. Para poder revisarlos más a gusto. Porque sí están bastante calientitos. De hecho por eso mismo es que tiene ciertas restricciones. En cuanto al material de los trastes que puedes introducir por aquí. Vamos a esperar unos minutitos a que esto se enfríe un poco más. Y ya venimos a revisar. Entonces ya los dejé reposar por unos cuantos minutos. Vamos a sacar por ejemplo este vaso. No está totalmente seco. Y no sé si logras notar por ahí. Esto que está adentro. Que es algo blanco. Pareciera residuos de jabón. No estoy seguro que sea residuo del vaso. En realidad de la suciedad del vaso. Se ve más como un residuo de jabón. Entonces no sé. Me sigue dejando una sensación un tanto incómoda. Aquí está el otro vaso. En este caso creo que no tiene nada de residuos. Y es que este primer vaso estaba justo donde coloqué el jabón en la puerta. Entonces podría ser también la colocación de los vasos. Que tiene que ser como muy específica. Para evitar que queden residuos del jabón. Aquí está el tercer vaso. Igual sin ningún residuo. Ni nada por el estilo. Entonces creo que sí podría deberse a la colocación. Que hayan quedado restos. Aquí tenemos el primer plato. Que parece estar bastante limpio. Nada de restos de comida. Por la parte de atrás tampoco tenemos nada de comida. Ni nada por el estilo. Así que este quedó bien limpiecito. Aquí está el segundo plato. También al parecer sin restos de comida ni nada. Bien limpiecito. Aquí es donde viene el detalle. Con el tercer plato. Que aquí yo sí logro notar restos de guacamole. No sé. Tal vez este plato específicamente estaba muy sucio. Y requería de la limpieza adicional. No de la express. Aunque también debo decir que la colocación. En esta parte no era tan tan agradable. Digamos. O tan óptima. Porque sí como que pegaban estos dos platos. Entonces también podría deberse a eso. Y es que repito. Los platos van colocados aquí. Pero en este caso los platos son un poco más grandes. Y ya no caben. Entonces tuve que colocarlos de otra forma. Pero sí quedaron restos aquí. No sé si se logran distinguir bien en la cámara. Pero aquí. Todo aquí. Yo logro ver los restos de guacamole todavía un poco pegado. Este definitivamente requiere de mayor limpieza. Y bueno. Vamos con el último plato. Este parece estar bien. No le veo residuos. Ni adelante ni atrás. Entonces solo uno de los platos fue el que no salió bien librado de esta prueba. Ahora aquí tenemos la taza. Que parece estar bien. Sin residuos ni nada por el estilo. Únicamente está un poco mojada todavía. No está totalmente seca. Y vamos a ver las cucharas. Que en este caso también. Dos de ellas estaban muy pegadas. Yo supongo que entre ellas no se limpió bien. Pero es que tampoco se quedaban muy fijas estas otras cucharas por aquí. Yo creo que sí. La colocación la pude haber hecho mejor en este caso. Entonces las cucharas que estaban libres. Digamos que no tenían obstrucción. Por supuesto que están limpias. Estas son las dos que estaban así. Y en el caso de estas otras dos que estaban prácticamente pegadas. Obviamente el agua nunca logró llegar a esta zona. Entonces definitivamente aquí no hubo una buena limpieza. Pero repito. Creo que aquí sí me falló un poquito la colocación. Y es que yo como que creí que esta parte no iba a entrar correctamente. Pero me doy cuenta que sí. Entonces ahí sí reconozco creo que no coloqué muy bien estas cucharas. Bueno este es otro día. Decidí volver a probar. Pero ahora con platos un poco más pequeños. Porque siento que los platos grandes nos obstruían bastante. Y quiero ver cuál sería la capacidad máxima digamos de esta charola. Entonces ahora ensuciamos unos platos como te digo más pequeños. Que por cierto curiosamente son de la misma marca. Entonces ahora sí que te parece si comenzamos a acomodarlos. Primero voy a acomodar estas cucharas y tenedores que tengo por aquí. Ahora sí hasta el límite. Para ver de qué manera van a quedar después. Mira el tenedor no cabe. Bueno al parecer este tenedor sí cabe por aquí. Y aquí ya empezamos a ver los platos que tenemos. Con algo de suciedad. Entonces vamos a empezar a acomodarlos. Como ves este sí cabe. Entonces sí es un espacio para platos no exageradamente grandes. Vamos a poner ahí cuatro platos. Que son los máximos que caben al parecer. Ahí está. Yo creo que todavía podría acomodar aquí algunos otros. Pero ya no sería lo ideal. Porque ya no tiene el mismo espacio. Vamos entonces a ir poniendo los vasos. Para que también podamos ver hasta qué capacidad podríamos llenar esto. Ahí están los dos vasos. Vamos con dos tazas ahora. Que también caben al parecer. Vamos a ver esta otra. Entonces mira ya cupieron cuatro platos. Tres vasos. Dos tazas. Dos cucharas. Dos tenedores. Y todavía tenemos espacio aquí. Entonces parece que con platos no muy grandes. Sí podemos aprovechar mucho mejor. Vamos a ver si tengo algún otro traste sucio por aquí. Bueno miren encontré esta otra taza. Que no sé si se logra apreciar. Ahí están sus manchas. Tiene unas manchas rojas. Vamos entonces a ponerla por aquí. Y espero que sí quepa. Y después vamos a revisar cómo queda el resultado. Uy ahí está. Mira ahí cupo perfectamente. De hecho yo diría que todavía aquí cabe un vaso más. Y ya. Ay ya me lastimé. Ya aquí sería todo. Entonces está casi al límite de su capacidad. Entonces ahora sí vamos a introducir esta bandejita por aquí. Vamos a acomodar esto para que quepa bien ahí adentro. Y que no quede expuesto. Parece que ahí estaría bien. Y listo. Bueno falta el jabón ¿verdad? Entonces vamos nuevamente con nuestra cucharada de jabón. La ponemos por aquí tal como lo indica el manual. Y ya está. Entonces bueno ya llené el tanque. Ya no grabé eso porque iba a ser demasiado tiempo. La ventaja que le estoy viendo a este aparato es que por ejemplo podemos recolectar el agua que se va a ocupar al momento de lavar los trastes. Entonces podría uno decir bueno es que parece que está consumiendo demasiada agua. Tal vez uno mismo tratando de ahorrar mucha agua puede uno gastar menos. La ventaja como te digo es que podemos recolectar el agua y reutilizarla en alguna otra cosa. Entonces con mi cubeta plegable que ya vimos en un video previo del test. Voy a recolectar el agua que vaya a sacar esta máquina. Y ahora sí solamente faltaría conectarla y ponerla a funcionar. Y encendemos. Vamos a poner nuevamente el express. Yo no veo mayor suciedad en los platos. Veo una suciedad muy ligera. Entonces a ver express. Ahí está. 35 minutos. Iniciar. Y ya empezó entonces. 35 minutos para que pueda lavar todos esos trastes. Y bueno obviamente ya en este momento uno se puede poner a hacer cualquier otra cosa. Hasta que la máquina termine. Va a sacar agua. No hasta que se acabe el tiempo. De hecho más o menos cuando quedan 15 o 10 minutos saca un poco de agua. De todos modos esa agua la vamos a recolectar en la cubeta. Bueno amigos curiosamente ya es otro día. Este video ha estado un poco largo para mí. Pero es que lo dejé en la noche. La verdad es que me distraje y lo dejé. Se me fue la onda. Ya que amaneció me di cuenta que la había dejado. Pero de todos modos se estuvo secando y ventilando. Entonces eso no nos afectó. Vamos a abrir ahora sí para ver el resultado. Y por cierto recogí el agua. Quiero que la veas. Aquí está el agua en la cámara. La verdad es que a veces es difícil mostrar cómo se ve en la realidad. Pero obviamente no es un agua que se vea limpia o transparente. Es el agua que ya sacó. Entonces podemos estar seguros que sí le limpió bastante a los trastes. Ahí está. Más o menos una cubeta. Que repito esta principalmente será una ventaja. Porque puedes recoger el agua y después reutilizarla. Si es que eres amigable con el medio ambiente. Entonces vamos ahora sí a abrir esto y sacamos. Se siente un poquito húmedo todavía la cubierta. Pero yo creo que los trastes... ¡Ay, ay, ay, ay! Pero yo creo que los trastes ya están secos. Entonces vamos a ver. Empezamos qué te parece con las tazas. Que en la ocasión anterior le quedó agua arriba. Y nuevamente le quedó agua arriba. Y es que parece que como que aquí fuera un platito pequeño. Entonces ahí se acumula un poco de agua que voy a tirar en este momento aquí. Entonces tiene un poquito de agua aquí arriba. Eso no se secó. Pero lo de adentro parece estar limpio. Vamos a ver la otra. También le tiramos su agua. Y también yo diría que está limpia. Ahora, algo que me dio curiosidad es oler los vasos. Normalmente ya sabes que los vasos hay ocasiones en que se quedan oliendo medio feo. Entonces quiero hacer esa prueba. Para empezar yo veo como que tuviera un poco de jabón pegado. Parece que sí se logra ver en la cámara por aquí. Yo diría que eso es como jabón pegado por dentro. Entonces bueno, simplemente para que lo veas. Ahora sí voy a olerlo. Vamos a ver. No, creo que huele a jabón solamente. No a jabón jabón, pero huele limpio. Vamos a ver los demás vasos. Aquí tenemos los otros dos. Y mira, curiosamente estos también se ven un poco manchados. Estoy empezando a pensar que se debe a que los dejé toda la noche ahí adentro. Tal vez eso no se debe hacer, pero el manual al menos no decía eso. No sé si ustedes tienen una lavavajillas o algo que me puedan decir si esto es normal o no. Creo que debí sacarlos, no dejarlos toda la noche porque sí están un poco manchados. Que yo creo que simplemente son como restos del jabón. No creo que sean restos de toda la demás suciedad, pero obviamente uno no va a tomar agua en algo así. Por mucho que sean de una vaca sonriente. A ver, ahora tenemos por aquí esta taza que metimos de último momento. Y esta parece estar bien. También tenía agua al parecer arriba. Pero mira nada más, estoy viendo que parece que no la alcanzó a limpiar bien. Esto era de unas fresas. Entonces como que la fresa dejó un poco embarrada la taza. Y mira, parece que no alcanzó a quitarlo de forma correcta. Uy, no puede ser. Voy a intentar quitarlo con la uña. A ver si se logra quitar. Se siente bastante pegado. Ahí está, ya lo estoy logrando quitar. Aunque sí con la uña. Parece que ya más o menos quité un pedazo. Ya no se ve tanto. Sí le costó. Tal vez este también requería del lavado más poderoso y no el express. Vamos a revisar ahora los platos. Creo que esto es más sencillo. No se ve nada por ningún lado. Aquí sí tampoco se ven manchas ni nada. Ni manchas de jabón. Todo se ve bien. Aunque repetimos, deben ser platos pequeños. Ahorita te doy la medida. Como para que si estás interesado, veas de qué medida tienen estos platos. Estos platos parece que quedaron limpios. Y finalmente tenemos aquí los cubiertos. Dos tenedores que también se ven limpios. Y dos cucharas. Que yo diría que también se ven limpias. Entonces aquí no tuvimos mayor problema. El problema mayor creo que fue en los vasos. Que sí sentí, se comportaron un poco raro. Repito, no sé si porque los dejé toda la noche. Tal vez tuvo algo que ver eso. Y es que también si te das cuenta. Toda esta superficie quedó también un poquito embarrada. Entonces probablemente. Mira, si le hago así. De hecho, sí son como restos de jabón al parecer. Tal vez sí definitivamente tenía yo que sacar los trastes. Y no dejarlos toda la noche ahí. Entonces, bueno. ¿Qué te pareció? Ahora sí, vamos a terminar este video. Habiendo hecho dos pruebas. Ah, déjame medir simplemente el plato. Entonces ya traje la cinta métrica. Y yo diría unos 20 centímetros. Si tus platos miden 20 centímetros. Probablemente sí los puedas lavar aquí. Pero repito, platos un poquito más grandes no. Aquí tengo otro plato. Que son los que intentamos lavar previamente. Y no se pudo. Aquí está como una comparación del tamaño. Y déjame medir el tamaño del plato grande. Más o menos 23 centímetros y medio. Entonces ya 23 centímetros. Creo que será complicado ponerlos aquí dentro. Que recuerda, sí pude acomodarlos más o menos forzados ahí adentro. Pero no es lo ideal porque además me quitó espacio. Entonces toda el agua que se consumió no se aprovechó tanto con más trastes. Que de todos modos el agua se puede recoger. Entonces, son conclusiones como un tanto extrañas. No sé también. Siento que el tiempo que me tardaría yo lavando esos trastes todavía es poco. Sobre todo porque también me llevo un tiempo en acomodar aquí los trastes. En rellenarlo de agua. Entonces siento que en ese tiempo que estoy acomodando y rellenando de agua. Ya pude haber lavado también una buena cantidad de trastes de forma manual. Entonces no sé. Tú déjame en los comentarios tu opinión. Te digo de todos modos el link de compra te lo dejo en la descripción. Si acaso quisieras ir. Y también si tú conoces algún otro dispositivo similar. Ya sea de estos portátiles o lavavajillas que se empotran. Que tú has usado o que has visto y que recomendarías. También podrías ponerlo en los comentarios. Para que podamos aprender un poquito más sobre estos lavavajillas. Por el momento dejaremos hasta aquí esta gran prueba. Este test. Espero que te haya gustado este video. Si fue así ya sabes que puedes indicarlo. Se nos está yendo la luz. Y nos vemos la próxima. Chau.